Dejé un adiós sin luz Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo Mi primera alegría Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primera agonía Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país Yo nunca quise ser otra cosa Que el niño, el niño más feliz del planeta Que aunque nada era de color de rosa Que aunque nada era de color de rosa Mi país Mi país Mi memoria Mi país Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Más que mi suelo, la matriz Mi país Mi país Más que mi suelo, la matriz Que me fue pintando el camino Que algunos falsos hijos Que algunos falsos hijos no te siguen pintando de gris Mi país Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Mi país Que me fue pintando el camino Mi país Mi país Mi país Mi país Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino, mi país Como quisiera saber que tu gente vive más feliz Que algunos falsos hijos no te siguen pintando de gris Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz